Al unísono todos gritaron, toda vida vale. Decenas de estudiantes y población en general participaron de la llamada Marcha por la Vida. La iniciativa busca generar entre la población conciencia respecto al aborto y los efectos que tiene en la mujer que los practica. El evento llenó de color y cánticos las principales calles de la ciudad. La vida desde la concepción es un derecho que se defiende, que Trujillo defiende, que Trujillo celebra. El aborto es un crimen. Hay que ayudar a las mujeres, hay que acompañar a las mujeres, hay que darles asesoría, hay que darles compañía. Hay situaciones muy delicadas en las cuales la mujer necesita mucha cercanía. El evento se llevó a cabo en la capital del país. El organizador de la marcha rechazó las propuestas de legalizar el aborto en el país y aseguró que el derecho a la vida es primordial en sociedades que buscan el desarrollo sostenido. Mira, como te decía, el aborto no cura, el aborto no desviola. El trauma de la violación de la mujer, por ejemplo, es muy duro. Añadirle a eso el trauma de matar a su propio hijo es condenar a estas mujeres a un trauma de por vida. Existe lo que se llama el síndrome post-aborto, que es un síndrome de estrés post-traumático terrible que pasa a las mujeres. La marcha recorrió importantes calles de la ciudad. En Lima reunió a centenares de jóvenes, solo queda esperar cuál es la decisión de las autoridades frente a un problema como es el tema del aborto en el país.